Encuéntralo en nuestras tiendas en nuestra app y en Sodimac.com Bien, vamos a ir a otro tema en la revisión de noticias de esta tarde. Presidio perpetuo calificado. Eso es lo que está pidiendo la Fiscalía Centro-Norte para el único imputado por la muerte de Albertina Martínez, la joven que fue hallada sin vida en su departamento en Santiago Centro, desde donde le robaron, entre otras cosas, equipos profesionales de fotografía. Tras dos años de investigación, el fiscal a cargo ya presentó acusación y pronto partirá al juicio oral. Faltan 15 minutos para las 3 de la mañana y este hombre sube en dirección al piso de Albertina. Arregla su cabello frente al espejo. Otros gestos parecen indicar que está preocupado de su aspecto o nervioso. Tal vez incluso puede ir bajo el efecto de alguna droga o medicamento. Acomoda su ropa y accesorios como el banano en su cintura. Había dicho en conserjería que ella lo esperaba. En menos de un minuto llega al piso 12. Una hora y 15 minutos más tarde se le ve bajar en este mismo ascensor. Los mismos gestos, distinta ropa. La mochila de Albertina, se sabría más tarde, iba cargada con sus propias cosas. Incluso lleva puestos sus audífonos blancos. ¿Qué pasó durante esa hora en el departamento 1213 de la calle Santa Elena, en el centro de Santiago? Se afecta una vida en forma levosa. Se actúa sobre seguro a esa hora de la madrugada una mujer sola y se aprovecha de la debilidad de aquella. ¿Por qué Albertina lo recibe? ¿Se conocía? ¿Sería indiforte? Esa es una pregunta que no se ha logrado acreditar en la investigación, si tenían ese conocimiento previo o no. Albertina Martínez Burgos tenía 33 años y era aficionada a la fotografía. Tenía una relación sentimental desde hacía varios años y un trabajo estable en un canal de televisión. Ese 19 de noviembre, las cámaras de vigilancia de su edificio registran su llegada en bicicleta, justo a las 10 de la noche. Al día siguiente, la encuentran muerta al interior de su departamento. Ella recibe golpes en la cabeza, en distintas partes de su cuerpo. Es sofocada, ¿cierto?, con este paño en su boca y además estrangulada por un cable eléctrico que fue encontrado en el sitio del suceso, en su cuerpo. La única persona que había ingresado a su departamento es este hombre. De acuerdo a los antecedentes y los peritajes que hay, es de que la muerte de ella ocurrió a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, que es el horario en el que él hace abandono del edificio. Aunque el conserje de esa noche lo dejó pasar, nunca existió registro de su identidad. Se comienza a levantar información de los alrededores de la manzana, en definitiva, del lugar donde estaba ubicado y emplazado este edificio. Surge entonces un elemento clave. Esta persona no llega solo. Esta persona era acompañada por otro sujeto que había permanecido cercano casi en la esquina del inmueble y es ahí donde se comienza a analizar y se detecta que había sido efectuado un control por parte de carabineros de ese sujeto. O sea, ya teníamos al pasajero, al acompañante de este motorista que había ingresado, lo tenemos identificado. La identidad del acompañante permite acotar la búsqueda hasta dar con la identidad de este hombre. Jairo González Miranda fue detenido en febrero de 2020, casi tres meses después del homicidio. Desde entonces se ha mantenido en prisión preventiva. Estaba en una casa cerca de Santa Cruz y en el momento en que se realiza la detención por funcionarios de los S9, él está jugando fútbol en una cancha del sector. La Fiscalía Centro-Norte está pidiendo presidio perpetuo porque considera que el robo con homicidio tiene dos agravantes. Este equipo actuó sobre seguro en el lugar en donde se realizó este y además se aprovechó de la indefensión de la víctima, de su sexo y de la fuerza superior que él tenía sobre ella el día en que ocurrieron los hechos. Y esto lo basamos fundamentalmente en la forma en que se encontró el cadáver en cuanto a la violencia empleada. ¿Qué motivación tenía para matarla? Parecía que tenía conocimiento de que ella era propietaria de ese tipo de bienes de alto costo, sobre todo la cámara fotográfica que le he señalado. ¿Por qué sabía que ella tenía esas pertenencias? ¿Por qué estaba el imputado en su departamento a las 3 de la mañana? Probablemente estas y otras interrogantes se aclaren en el juicio oral, cuya audiencia de preparación se iniciará en menos de dos semanas.